Para mis compadres Las colas del parque se apagan, se apagan, se apagan Y se encienden cuando tú regresas Se encienden, se encienden De las flores se van las tristezas Y el prado vuelve a renacer Repican campanas en la iglesia Anunciando que vas a volver Que vas a volver A traer la alegría a mi pueblo Para que veas sonreír tu familia Para que veas bailar tus abuelos Que felicidad volvió, volvió El amor de mi vida, gracias a Dios Y aquí se quedará mi amor, mi amor Para siempre, para siempre, mi amor De nuevo morillo en Bogotá Y este es el pique de un sabonero Roselena y Liliana Patricia Mesa Los amor a los llanes El laguito del parque te espera Te espera, te espera Y los gansos que nadan sus aguas Quisieran, quisieran Escuchar tu voz cariñosa Las palomas, las palomas en el palomar Aletean miles mariposas Porque saben que vas a regresar Que vas a volver A traer, a traer la alegría a mi pueblo Para que veas sonreír tu familia Para que veas bailar tus abuelos Que felicidad Que felicidad volvió, volvió El amor de mi vida, gracias a Dios Y aquí se quedará mi amor, mi amor Para siempre, para siempre, mi amor Música 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 Música